Sí, pero buenas noticias para aquellos que se van a quedar en Montevideo o vienen a visitar Montevideo en el verano porque ahora estamos en el mirador de la Intendencia de Montevideo a 80 metros de ustedes, digamos, divino hasta acá y la verdad que hay una propuesta muy buena para los artistas para que puedan aquí presentar espectáculos para que la gente venga a ver y es un llamado que hace la Intendencia, por eso estamos con Gustavo Cabrera el director de Desarrollo Económico para que nos cuente esta iniciativa, quiénes se pueden inscribir, buen día ¿Cómo es esta idea de que haya espectáculos aquí? Buen día, ¿cómo están? Bueno, es una idea que comenzó el año pasado haciendo un piloto en principio convocamos a algunos artistas a ver si la idea podía funcionar, funcionó muy bien y entonces lo que decidimos esta vez es hacer una convocatoria muy amplia para que todos aquellos artistas bailarines, músicos, actores, escritores puedan presentar un espectáculo artístico que el mirador panorámico que ahora hace unos días recibimos la buena noticia de que ya quedó incorporado al centro de conferencias y por lo tanto es un lugar que es parte de y que hasta puede ser alquilado para eventos etcétera, al igual que los salones de la Intendencia, tenga además sea un espacio cultural y por lo tanto de esa manera es aquellos artistas que quieran hacer un planteo de desarrollar en el espacio que tenemos su espectáculo, lo vamos a convocar para que los sábados, domingos y feriados todos puedan presentar su espectáculo artístico, en lo cual vamos a armar una grilla y va a estar funcionando de enero a abril y luego en función de eso evaluaremos y continuaremos durante el año ¿Pueden ser grupos, bandas o solistas? Sí, pueden ser solistas, pueden ser grupos, pueden ser dúos, no va a haber inconveniente nosotros desde el 2011 cuando se aprobó la ley del artista y oficios conexos además estamos pagando en ese marco y por lo tanto serán contratados y pagos en el marco comparados por la ley de la seguridad social y por lo tanto no va a haber ningún inconveniente que lo puedan hacer ¿Dónde están los datos para aquel que está interesado? Sí, tienen que ingresar a la página Descubrí Montevideo y allí apenas ingresan van a ver la convocatoria y bueno, tienen tiempo hasta el 5 de enero para poder presentarse y la idea es que son para personas mayores de 18 años y después el espectro que deseen El objetivo es que sea gratuito para todo el que venga al Mirador Sí, quien vaya a visitar el Mirador, que es de acceso gratuito y además no hay cupo ni nada para poder hacerlo va a llegar y se va a encontrar con un espectáculo los sábados, domingos y feriados que básicamente en el margen de 3 horas va a tener entradas de 15 minutos aproximadamente 15 a 20 minutos, 3 entradas durante ese día Gracias Muchas gracias a ustedes Bueno, la invitación para todos los artistas que puedan venir y mostrar su espectáculo aquí y a su vez también aprovechar el Mirador que está divino, la verdad desde las 10 de la mañana se puede venir así que en vacaciones también para traer a los niños es una buena oportunidad y los voy a dejar con las imágenes de Daniel con respecto a la ciudad que está hermosa, así que hay que aprovechar también este paseo turístico cuando se está en Montevideo Vuelvo con ustedes